¡Bienvenidos a la sección que al público le encanta porque nos ven sufrir los toques! ¡El verdugo y el cerebro se hacen presente! Estamos más que listos, bienvenidos equipos, de un lado está Cristal Silva, Tabatita Jalil, Mauricio Barcelati y Laura G en frente. Tienen a Patricio Borghetti, Anette Kuburu, Flor Rubio y el Capi Pérez. Querida Cristal Silva, bienvenidos a Guerra de Palabras. ¿A quién eliges del otro equipo? ¡Tú que no me estás viendo! ¡Tú que te estás haciendo contra el Capi Pérez con este bonito atuendo en color pastel, muy lindo! Me parece un enuco. ¡Cosita! ¡Atención, primera letra! Todos váyanse juntos. ¡Es la N! ¡La N, Capi! ¡No! ¡Neta! ¡Nunca! ¡Nariz! ¡Ni! ¡Nadie! ¡Nel! ¡Nadia! ¡Nada! ¡Nicántropo! ¡Ni! ¡No! ¡Tú que es para Cristal Silva 1 a 0! Ahí está, subiendo la descarga del verdugo. ¡No! ¡O nada! ¡Atención! ¡Siguiente letra! ¡La F! ¡La F! ¡Cristal! ¡Feo! ¡Fax! ¡Francisco! ¡Faltan! ¡Flamingo! ¡Fe! ¡Fétido! ¡Feto! ¡Flaco! ¡Foco! ¡Flash! ¡Toque con el Capi Pérez! ¡Se quedó callado! ¡Uno a uno! ¡Se puso bueno este desempate! ¡Atención! ¡La letra es la S! ¡La S, Capi! ¡Salamandra! ¡Sabor! ¡Salir! ¡Siénteme! ¡Sal! ¡Susana! ¡Somos! ¡Sandra! ¡Soy! ¡Salomón! ¡Sol! ¡Sal! ¡Sí! ¡Sácate! ¡Sal! 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 ¡Está repetido Cristal Silva! ¡Sí! ¡¡Hí hecho tu elección! ¡Hí hecho tu elección! ¡Ahí está filmando Cristal Silva! ¡Sí está repetido! ¡No! ¡Sí está repetido! ¡Sí está repetido! ¡Sí está repetido! ¡Ahí está tu una rola Cristal! ¡Venga! ¡Este qué? ¡Es la feria de San Marcos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ya! Muy bien, Cristal Silva No le peguen al verdugo Tiene autoridad el verdugo Patricio, ¿contra quién vas? Laura G Contra Laura G Ya le gustó Venga, buena, Laura Veanse a los ojos Su letra es La X, la X, Pato Xola Xochimilco Xochitl Xochiquital Es muy buena esa Va ganando nada Va ganando Patricio, no a cero Laura, abre los ojos De esto se trata Si se tienen que ver a los ojos Es cara a cara Es cara a cara Atención La letra es la L Pato Laura Lautaro Laucha León Licántropo Leonidas Lona Lupe Lemur Nada, nada de Esta es una canción, Laura G ¡Ganazo! Ey, no le peguen al verdugo Dejen de pegar Alguna canción, Laura G Es tu oportunidad Dicen de mí Que yo he sido un león Agárrate, agárrate, Laura G Se soltó Se soltó No, Laura, ya Adiós, Laura, ya Gracias Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Muchas gracias Tabata Jalil ¿Contra quién vas? El otro equipo, Tabata Venga, contra Ned ¡Ay, no! ¡Contra Mecuru! ¡Venga, Nedita! Ambas vienen de roso Parece un grupo musical No vayas a pasarte, por favor Atención La letra es la P La P Tabata Papá París Ciedra Padre Pícaro Pico Pimienta Palo Poco Para Patán ¿Por qué? Piensa Bien Piensa, ya lo había dicho ¿Pienso? ¿No? No ¿Sí? ¿No? ¿No lo habían dicho? ¡Ahhh! 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 Uno a cero ganando Tabata Jalil Atención Su letra Es la U La U Anet Uva Úrsula Uco Único Úni Único ¡No! ¡Échate una rona, abuela, por favor! Este amor apasionado ¡Ay, ay! Anda todo alborotado ¡Ay! Por volver ¡Ay! Muy bien, buena Se derritió Se derritió Vamos ahora Flor Rubio contra Mauricio Barcelata Venga, querido Mau Elígeme Es nuestra potencia, Flor Como caldo de pollo, bien concentrado Su letra Es la D La D Flor Rubio ¿De? De Ya basta Dania Diente Dedo Demonio Dávila Del Di De Durazno Diantres Durango Demonio Dama Demonio 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 ¡Ahí está la descarga para Mau! No hay dos, demonio Siguiente letra Siguiente letra Es la H La H Mauricio Hugo Hola Humilde Hilda Uti Ah, Uti No, 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 Uti No lleva ¡Échate una rona! Mauricio Barcelata Una canción, venga Una rolita, la que quieras Una piedra en el camino Me corre mi destino Era llorar y llorar Muy bien Atención equipos Equipos Eligen a su mejor representante Flor, 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 Flor Cristal De tu equipo, ¿quién va? De tu equipo, ¿quién va, Cristal? Cristal Cristal Contra Flor Rubio Atención Confiamos en ti Aquí se define todo Su letra Es la V La U-V Cristal Victoria Valeria Victoriano Vaso Valencia 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 Aquí puede ser una Flor Rubio No Su letra es La Z La Z Flor Soyla Zacatecas Sara Seidy Zoológico Sandra No, Sandra con Z No Cristal Silva L Échate una canción, por favor Ya no me han tomado Y todo El equipo de Cristal Por favor Se pone de pie Van a recibir descarga eléctrica Si Sara es con eso Canción grupal, venga No te pases, eh No te pases No te manches Ya Supérame Que yo ya te olvidé Ya te olvidé De mi De mi De mi De mi De mi De mi Ahí está Muy bien cumplido El equipo de Cristal Silva Así finalizamos esta guerra de palabras Así